Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy, como cada semana, tenemos un como defender En este caso traemos como defender en el mapa de Oregon Hay defensas muy divertidas y sobre todo muy, muy fiables Aunque como siempre digo, no hay defensa perfecta Obviamente dar las gracias a Critical, que es el que me ha estado dando consejos para como defender cada zona Y obviamente también se agradece un buen like para seguir teniendo más defensas de este estilo Ya que obviamente si no veo likes, pues no continuaré con la serie Así que apoyadle ya sea con likes, con comentarios, compartiendo el vídeo Para así seguir teniendo esta serie de como defender Mi gente, un placer, si no estabas suscrito, mi nombre es Caramelo Y te enseñaré todo lo relacionado con Rainbow Six Age en este canal Así que suscríbete que es gratis, un placer y hasta la próxima, adiós Bien, empecemos por la bandería y zona de suministros Vamos a utilizar unos 8 refuerzos, aunque puede variar con 9, ¿vale? ¿En qué sentido? Pues bien, vamos a reforzar este que va hacia la zona de Freezer Ahora os explicaré por qué se hace todo esto, ¿vale? Primero vamos a ver todos los refuerzos Sería uno aquí, sería otro aquí, segundo Sería 3, 4, 5 Tenemos la trampilla 6 La otra trampilla que tenemos en principal 7 Y la otra trampilla que tenemos en frigorífico 8 ¿Vale? Es decir, serían 8 refuerzos de primeras, ¿vale? Esta sería la última trampilla, ¿vale? Para sólo lo sabéis 8 refuerzos Tenemos ahora la variable de cerrar aquí o no cerrar Eso va a depender de cómo lo queramos jugar nosotros ¿Por qué? Pues bien, vamos a empezar primero explicando por qué tenemos estas rotaciones ¿Vale? Que para empezar tenemos que tener esta fijo sí o sí Esta, obviamente, también es obligatoria, pero esta se defiende de tal manera, ¿vale? Tienes que poner 100% un escudo aquí, ¿vale? Un escudo colgado hacia aquella posición Seguramente sea un Smoke, un Mute, alguien con escopeta, ¿vale? O con escopeta, es decir, y también tener C4 o algo lanzable Ya sea Humus o DTC, ¿vale? Porque este escudo aquí y no aquí adelante o aquí adelante, ¿vale? Porque, bueno, si os fijáis en la vida del cobre Un muchacho que era Smurf, ¿vale? Se ponía el escudo literalmente aquí, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que tiraban un pepo o dos pepos y se lo cargaban entero, ¿vale? Sin ofrecer, si acaso, resistencia ninguna Pero lo suyo es ponerlo justo aquí atrás, ¿vale? Para poner justo los ADS aquí colocados Vamos a suponer que esto es un ADS, ¿vale? Vamos a suponer que esto es un ADS Pues bien, tenemos aquí este escudo colocado Desde aquí podemos tanto piquear por el lateral del escudo Piquear por arriba, lanzar el C4, el humo por arriba Y, si os dais cuenta, como el escudo está aquí situado Podemos irnos sin que nos den, ¿vale? Porque este escudo nos haría de cobertura, ¿vale? Podemos irnos por aquí, para... Y, bueno, en caso de que vayan a tomarlo Que nos hayan tirado ya muchos ADS Vayan a entrar, nos vayan a romper el escudo Pues justo antes que lo rompan Nos vamos por aquí Y, como ya sabéis, sobrarían dos refuerzos Así que esto lo cerraríamos en el momento que van a entrar, ¿vale? Así esto dejaría de ser como una zona bastante atacable para el enemigo, ¿vale? Y, como tenéis en cuenta, otra cosa En este caso, si vosotros habéis quedado aquí Es justo para hacer perder tanto tiempo como dispositivos Ya sea granadas, ya sea drones, ya sea de todo, ¿vale? Así que cuanto más tiempo estéis aquí de forma segura Pues mucho mejor para la defensa Vale, vamos a pasar de este lado De hecho voy a cogerlo porque no creo que esté todo el rato eso ahí Ahí lo tenemos Vale, agachate papá Porque se hacen estos agujeros de un lado para otro, ¿vale? Tanto este como este Pues bien, para que una persona se quede defendiendo desde aquí, ¿vale? Pillando un ángulo largo Como veis, está bastante seguro Que es lo primero que hace un atacante cuando entra por esta zona Por aquí, literalmente mirar a esta esquina O mirar hacia allí Pero bastante raro es que se ponga a mirar a través de tantísimas paredes, ¿vale? Pero bueno, tenemos tanto este Que estaría una persona aquí situada mirando hacia allí ¿Vale? Aquí podría quedarse también otra persona Cubriendo si entran por aquella zona O también por el tema de Freezer, ¿vale? Y también desde principal ¿Vale? Ahora diremos el tema de las posiciones de la gente Como debería ir Y bien, esta posición Si no se abre ¿Vale? Es decir, si está como está actualmente ahora Se debería abrir por arriba ¿Vale? ¿Para qué? Para que una persona desde aquí Se ponga Como veis A mirar la bajada de escalera grande de torre ¿Vale? Bueno, escalera de torre grande Perdón Ahí la tenemos Podríamos pillar desde aquí Se podría pillar desde aquí Lo suyo es que cuanto más a la izquierda mejor, ¿vale? Es decir, cuanto más a este lado mejor, ¿vale? Porque así vemos mucho más Ahí lo tenemos Justo la bajada, ¿vale? Es decir, justo la esquinita de aquí ¿Aquí se podría poner otra persona? Sí, ¿vale? Pero total Es bastante habitual Que una persona se ponga aquí O aquí Pero bueno Si ponemos una persona desde aquí Pues mira, eso que se lleva ¿Vale? Y va a estar bastante O sea, va a estar bastante segura desde ese lado ¿Vale? Como veis Esto es bastante sencillo Tenemos ya todas las rotaciones hechas Tenemos todos los refuerzos listos Si no queréis Dejar eso así Lo reforzáis ¿Vale? Como ya sabéis Sobraban dos ¿Vale? Uno es para hacer este Una vez que han tomado esa zona La zona de búnker Y otra vez por si queréis cerrar aquí ¿Vale? Si cerréis esto Bueno, pues en vez de tomar desde aquí Este pixel Lo tenéis que tomar sí o sí Desde este pilar ¿Vale? O desde aquí O desde aquí ETC Posiciones donde debería estar Colocada la gente Pues obviamente Un smoke mute O alguien con C4 escopeta Aquí ¿Vale? Por si alguien viene a pusearle Que pueda tirarle con una escopeta C4 ETC Aquí debería haber mínimo Un par de ADS ¿Vale? Dos ADS Tenemos ahí una persona Otra persona podría estar justo por aquí ¿Vale? Otra persona justo por aquí colocando Justo para cubrir esta posición También Como ver otra persona en esa esquina El de aquí puede apoyar Tanto como ya habéis visto Tanto el tema de Freezer Como a los que vengan por principal Esta si la queréis reforzar Vale Pero de normal no se suele reforzar ¿Vale? Lo he dicho Si queréis reforzarla Y sobran refuerzos Vale Pero bueno Tenemos una ahí fuera Otro aquí Cubriendo para la zona de Freezer Otro aquí Cubriendo tanto la zona de principal Como cubriendo esta zona Si os queréis quedar por aquí Un escudo para cubrir el tema del fondo ¿Vale? Para que no entren por esta doble perfecto Bueno Tendríamos tres personas Y una cuarta Como ya he dicho Si acaso Esta de aquí ¿Vale? Y el quinto Si en caso de que no quieran Estar el rome Pues bueno Estaría por aquí ¿Vale? Cubriendo tanto Esto no lo he dicho Se pueden hacer aquí dos variables ¿Vale? En este caso Abriríamos Esta sería digamos La zona cerrada Por aquí defenderíamos Intentaríamos no piquear demasiado ¿Vale? En el momento que estén pulsando Nuestro compañero Smoke Si que podríamos estar por aquí Haciendo un poco de Prefire ¿Vale? Apoyando un poco al compañero ETC De hecho os lo voy a mostrar ¿Vale? Para que vosotros lo entendáis mucho mejor En este caso Esta sería la variable Algo más agresiva ETC En este caso El de aquí podría estar cubriendo Toda esta posición Obviamente aquí No puede estar todo el rato piqueando Porque en el momento que muera este tío Pues vende toda esta zona ¿Vale? Pero bueno Tenemos a este tío Justo cubriendo todo esto ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Tenemos este abierto ETC Tenemos toda esta cobertura de la pared Y por cierto ¿Por qué se refuerza esta pared de aquí? Pues bien Como este tío se va a quedar justo por aquí Y su compañero está cubriendo las escaleras Ya sea desde aquí O ya sea desde Llamas huertos por aquí arriba Este tío La única manera de que lo maten De forma natural Es decir Que haya mucha resistencia De parte del defensor Es que le abran esta pared O que mejor dicho Le peguen a Wallvan Desde esta pared ¿Vale? ¿Por qué? Porque desde esta trampilla El atacante puede ver Todo esto ¿Vale? Pero eso esta se refuerza Para que el tío esté de aquí Mucho más seguro Simplemente Peando pise ETC ¿Vale? Como veis son dos paredes Desde distancia Incluso también podría picar desde aquí Poniendo un escudo También estaría bastante seguro ETC ¿Vale? Vamos a ver también Como sería la zona Ahí está Del escudito Para que vosotros lo entendáis Se pone por aquí el escudo ¿Vale? Y si puede ser Pegar a la izquierda A lo máximo Pegar a la izquierda Mejor ¿Vale? Para el hecho de que así Mientras tú sales Para que no te den Mientras estás escapando ¿Vale? Imagínate que Te están puseando Van a romper el escudo Porque ya han tirado Toda la granada Han tirado Bueno han destruido Todos ADS ETC Pues todo lo que tienes que hacer De aquí es Mientras estás huyendo Te piras Y mientras a ellos Están ahí entrando Lo que sea Pues adelante ¿Vale? Va a cerrar toda esta zona Tema alambres ADS ETC Como ya habéis visto Si queréis hacer esta talergia Que de hecho Es lo que tienes que hacer El 100% de las veces Mínimo dos ADS por aquí Poner el alambre justo En esta posición ¿Vale? Para que cuando los atacantes Quieran entrar Mejor dicho Ponerlo justo en esta posición ¿Vale? Para que tengan que tirar aquí Igualmente utilidad Y así no gastar los ADS de aquí También obviamente Poner unos alambres O en esta posición De hecho es lo más seguro ¿Vale? Ponerla en esta posición Ya que si lo pones aquí Es decir Si tú pones los alambres aquí El tío puede romper desde aquí Sin ningún tipo de ¿Vale? Sin ningún tipo de peligro Así que bueno Se ponen por aquí Más alambres Melusis Etc También se puede poner Una melusi ¿Vale? Podemos poner una melusi Justo por aquí ¿Vale? Para que cuando el tío Incluso en esta mesita Etc ¿Vale? Para que cuando el tío Justo baje Se coma el rango El tío está avispado Desde allí Etc Esta se refuerza Por el hecho de que Si los atacantes Toman esta trampilla De manera fácil Pues se pueden poner a campear A que alguien asume por aquí ¿Vale? Pero bueno Unos alambres por aquí Estarían bastante bien Esto un poco más A gustos colores Porque es bastante fácil ¿Vale? Tema los alambres Por aquí Se ponen unos alambres O por aquí Etc ¿Vale? Tampoco es mucho más No hay mucho más Que decir por aquí Así que pasamos Siguiente defensa Seguimos por comedor Y cocina En este caso Crítica me ha dicho Una defensa bastante guapota Que por cierto Me ha dicho que era Bastante básica Bastante estándar Etc Pero yo no lo sabía Que defender desde la trampilla Y vaya tela Que se ofiende bien La verdad Vale Empecemos primero Con los refuerzos Tenemos un refuerzo Dos refuerzos Tres Cuatro refuerzos Vamos hacia esta zona De duchas Quinto refuerzo Por aquí Vamos hacia la zona De cocina Llevamos Dos Tres Cuatro Cinco refuerzos Seis Siete Y vamos para arriba ¿Vale? ¿Por qué? Porque prácticamente Se va a defender esto Desde arriba Y desde esta posición Esta va a ser la posición Fuerte Llevamos siete Ocho Nueve Y diez Vale ¿Cuál va a ser la clave De esta defensa? Prácticamente Estos tíos de aquí Y la gente que esté En la zona de seguridad Que por cierto Aquí se abrirían agujeritos ¿Vale? Tanto aquí como aquí Se abrirían los agujeritos Para ver las bombas ¿Vale? Eso creo que en este caso Pues bueno Me he quedado sin munición Pero bueno Vamos a intentar abrir desde aquí Para que vosotros veáis Que se ve exactamente Ya que bueno Como solo toca abrir yo Y toca abrir todo este C Para que se vea todo más claramente Pues me queda sin munición Pero bueno Abrimos todo este de aquí Vale Uno más Vale No pasa nada Me voy a quedar sin munición Vale Aquí lo tenemos como veis Aquí veríamos tanto Esta bombita ¿Vale? Que es donde se suele plantar Bastante fácilmente Es justo detrás de esta zona ¿Vale? Que ahora veremos más Desde abajo donde es Como el tema de Bueno aquí lo tenemos todo ¿Vale? El tema de la cajita Lo tenemos justo aquí ¿Vale? Vamos a ir justo para abajo Para que veamos como se hace No sé donde estoy Aquí más bien Estábamos perdidos Vale justo desde este pixel Como veis se ve todo aquello ¿Vale? ¿Qué pasa? Esto tenéis que romperlo entero ¿Vale? O sea aquí no tiene que haber Absolutamente nada O sea esto de aquí arriba Totalmente roto ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no no vais a ver Lo que hay allí ¿Vale? Pero bueno Desde este pixel Ves toda esta parte Además la veis bastante bien Del momento que hagamos estos agujeros La pared reforzada Que va justo hacia mi team Pero como no tengo más balas Pues se va a quedar así La verdad Aquí veremos también el plante Justo detrás Que ahora veremos también como es ¿Vale? Como veis este es un agujerito Que va tanto hacia la puerta de verde ¿Vale? Como estáis viendo También veríamos todo esto Y desde este veríamos El plante justo de aquí Veríamos todo esto Probablemente abriendo eso bien ¿Vale? Pasa que no me ha dado Las balas de munición La verdad Y como estáis entendiendo La defensa prácticamente se hace Desde arriba ¿Vale? Desde aquí vas a ver Un pedazo de pixel Todo pedazo de perrón ¿Vale? Es decir esto obviamente Lo puedes hacer tanto Con mira corta Como con mira larga Y veréis todo Mira vamos a ver Marcado justo donde es Vale no me marca Porque está No quería marcar Pero bueno Aquí veríamos justo Todo esto ¿Vale? Tenemos que romper Vale vamos a ver Todo esto Una persona que esté aquí De pie ¿Vale? O agachada La vamos a ver digamos Literalmente hasta aquí ¿Vale? Vamos a verle todo esto Igual un peli menos ¿Vale? Justo desde el tórax O desde el torso Un poquito hacia abajo ¿Vale? Se puede ver bastante Claramente desde aquí ¿Vale? ¿Qué pasa? Tenéis que romper bien esto ¿Vale? Tenéis que romper esto de aquí Todo lo máximo que podáis ¿Vale? Porque si no pues no vais a poder ver nada Pero bueno ¿Cómo se defiende en este caso? Pues bien Esto obviamente Tiene que estar reforzado Porque si no Es el punto más normal Por el que suele entrar ¿Vale? Esta zona reforzada Y esta rotación aquí abierta ¿Por qué? Porque de aquí te cubre Tanto de esta puerta ¿Vale? Me has dicho de esa ventana Como de la otra ¿Vale? Que está justo por aquí Así que se abre justo A esta En este punto Aquí no se abre Porque desde aquí te ven desde la ventana Así que se abre desde aquí ¿Vale? Una persona tiene que estar en ducha Porque tiene que ir haciendo Impact Trick ¿Qué significa esto? Que desde aquí Para eso hemos abierto El tema de los huequitos aquí ¿Vale? El tema de los pies Para tirar la granada Y en el momento que vayan a abrir Esta posición de aquí Justo ¿Vale? Tiramos nosotros la granada aquí Deberíamos romperlo Si no sabéis que es el Impact Trick Kite Trick Bandit Trick Tenéis justo allí ahora mismo Una pequeña tarjetita Con la que podáis hacer todo esto ¿Vale? Seguimos Una persona aquí en ducha Haciendo el tema del Impact Trick Que no entren por aquella ventana También puede derrotar por aquí En caso de que necesite ayuda Hemos abierto toda esta altura en medio Exceptuando un lugar ¿Vale? Tanto esas tres paredes Como esta La hemos abierto a altura media ¿Para qué? Porque una persona va a estar Desde aquí cubriendo ¿Vale? Tanto que no entren por aquí Cubriendo aquella Cubriendo desde aquí Etc ¿Vale? Porque hemos puesto solamente Un agujerito para entrar Es decir Porque no podemos entrar desde aquí Pero solamente desde aquí Porque en caso de que esta persona muera El enemigo solo puede entrar Desde una posición ¿Vale? Es decir En este caso lo podemos poner Donde nos dé la gana Y obviamente pues bueno De las cuatro paredes Que sea una abierta ¿Vale? Que podemos romper Mejor dicho Saltar desde aquí ¿Vale? Obviamente Aquí tiene que haber Unos alambres Tanto aquí abajo O aquí una melusi Es decir Aquí una melusi Etc ¿Vale? Para que el tío que está aquí Dentro en seguridad Se entere que alguien está subiendo Y una tercera persona Se debería colocar justo En este pasillo ¿Vale? Se pone aquí un escudo Y desde aquí cubre Al compañero que no le entre ¿Vale? A la zona de baños ¿Vale? Se cubre por aquí También puede darle apoyo Al tema del que está en seguridad Lo digo Esta defensa es bastante guapa Bastante chula Muy divertida sinceramente Porque todos se apoyan entre todos ¿Vale? El de seguridad no está solo Porque el de seguridad En el momento que escucha Alguien por aquí Este tío ya puede ponerse A cubrir tanto esto Aquella zona Arriba también Por si quiere hacer Un poco de soporte A los que están arriba Tema ventana Etc ¿Vale? Es decir Vamos a tener tres tíos abajo Una en duchas Otro en seguridad Y otro en esta zona Los otros dos van a estar arriba Uno de ellos va a estar justo aquí ¿Vale? Que por eso hemos cerrado Esta posición de aquí Para que no te puedan hacer Wallbang desde la puerta Que va desde oso Etc O desde trofeos Etc Aquí puede ayudar tanto El que está en la zona Con el escudo Si vienen por aquí Más de lo mismo Si viene alguien por ventana Más de lo mismo Puede apoyar O puede apoyar al tío Que está arriba Con la ventana doble Por aquí Etc El quinto tío Va a estar justo por aquí ¿Vale? Que en este caso Este tío va a ser El que puede estar Evitando que vayan a plantar Por eso hemos cerrado Esta de aquí Para que no tenga que asegurarse De que no vengan por detrás Etc ¿Vale? Es decir Desde aquí se puede abrir Prácticamente todo Esto lo hemos quedado así ¿Vale? Si se pudiera reforzar Se reforzaría Pero creo que no hay refuerzo suficiente Si puedes quitar Algunos de los otros Porque no te gustan Y tal Pues bueno Lo pones aquí arriba Y esto se abre Por si entran ¿Vale? Tú tengas aquí Toda la seguridad De que tienes Pues toda esta ventaja ¿Vale? Tú estás pillando píxel Pillando ángulo Etc ¿Vale? Entre aquel que está por allí Y este de aquí Hacéis que esta defensa De aquí arriba Sea bastante fiable ¿Vale? Ya que sois dos personas Para prácticamente mirar Un pasillo Y una ventana No es mucho más Abajo más de lo mismo Todo se comunica Entre todos Tema de alambres Etc Pues obviamente Un alambre Aquí pues estaría bastante bien Como he dicho Desde aquí arriba Se puede ver Tanto el tema de verde Como otras cosas Así que bueno Si quieres poner por aquí El alambre Para así saber Desde aquí arriba Que están llegando Pues lo tienes ¿Vale? Otro por aquí Para estar alerta Por aquí Por aquí Etc ¿Vale? Es bastante fácil yo Así que en este caso Pero tampoco hay que hacer mucho más Otro si acaso aquí Otro alambre por allí Pero bueno ADS es mínimo Uno aquí Este tío de aquí Para que no tienen granada Desde la ventana Y ya los que quedan Literalmente los pondré arriba ¿Vale? Tanto ADS como Wab Los pondré arriba Seguimos por dormitorio Y sala de juego En este caso Vamos a ver los refuerzos que hay Pero sobrarían Unos dos refuerzos ¿Vale? Tenemos un refuerzo por aquí Tenemos otros Dos Tres refuerzos Vían tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y esta prácticamente Sería la defensa ¿Vale? Con ocho refuerzos Rotaciones Tanto obviamente Esta por aquí ¿Vale? Tenemos una rotación por aquí Tenemos otra rotación Justo en esta Que va a hacer La cadena de blanca Es decir Tenemos dos rotaciones Y aquí abriríamos Los pies ¿Vale? Incluso si querías hacer una rotación También está perfecto ¿Vale? ¿Por qué se han hecho estos refuerzos? Vamos a poner primero Los jugadores O los personajes Donde deberían estar Para que así lo entendáis ¿Vale? Una persona debería estar En esta posición Tanto cubriendo la zona de blanca Como cubriendo la zona De doble Para ello tendría que tener Obviamente aquí O alarma de proximidad O Alambre por aquí También podría tener Obviamente un ADS Por aquí puesto ¿Vale? Si lo puede poner Aquí atrás bien Si no lo pone por aquí También está perfecto ¿Vale? Este ADS Para que así pare las granadas ETC Otra persona puede estar Por aquí Tanto cubriendo Que no entren por Esta posición Cubriendo también Cuando vayan a tomar La zona de ático Zona de ventana O incluso aguantando Por aquí ¿Vale? Justo por aquí ¿Vale? Irían dos personas Por aquí Irían dos Otra persona puede estar En ático ¿Vale? Cubriendo tanto Esta posición Tema ventana Apoyando por si vienen Por aquella Por si abren la brecha Por si entran por esta puerta ETC ¿Vale? Es decir Ya iríamos tres personas Y la cuarta y quinta Sinceramente puede ser Un poco a gusto Quedar justo en esta esquinita ¿Vale? Se puede quedar en esta esquinita Este tercer tío Puede quedarse mirando La ventana doble Mirando aquella posición De hecho mira Lo más normal Es poner aquí un escudo ¿Vale? Aquí lo tenemos Y que este tío Vaya jugando con la ventana Este tío debería ser un smoke ¿Vale? Obviamente no debería Piquear mucho por la ventana ¿Vale? Pero bueno Estaría mirando la ventana doble Aquí podría haber tema De la puerta doble Y T.C. Un tío podría quedarse Aunque se lo veré luego Pero bueno Podría estar picando Esta zona de aquí Con este escudo Que lo hemos puesto justo ahora Podemos estar viendo Aquella zona Que en el momento que vengan Podemos estar tirando los ¡Ay mierda! Lo he activado sin querer La verdad que me parió Pero bueno Podríamos estar tirando Desde aquí ¿Vale? Estas zonitas Por aquí Por aquí E T.C. Podríamos estar moviéndonos Por esta zona de confort Aquí tendríamos que tener Mínimo una de ese colocado Es más que necesario Porque si no a este tío Se lo vuelan Para que esté por aquí Tranquilamente a gusto ¿Vale? Jugando con el tema De los huecos del escudo Para que no entren Por aquella puerta E T.C. ¿Vale? Y el quinto jugador En este caso el romer Puede estar Bueno como ya he dicho Pues estando fuera O puede meterse Igual con alguno más en punto Las trampillas las podéis abrir Para rotar ¿Vale? De hecho Sería lo más aconsejable En el momento que estén atacando Por alguna posición Podría estar rotando por meeting Para venir a principal Para venir por Z Para apoyar a sus compañeros E T.C. ¿Vale? Pero esa sería en principio La defensa básica de este mapa Volvemos a repetir Un tío por aquí Cubriendo tanto zona de ático Como ventana doble Como incluso Si vais a dar cuenta por aquí Aquella puerta Otro tío puede estar aquí Cubriendo tanto zona de ventana doble Como puerta Otro por aquí mirando Tanto esto como ventana Una cuarta persona por aquí en ático ¿Vale? Obviamente si ponéis unos mute Un caiz Unos bandit Estaría más que perfecto Al igual que aquí Y al igual que allí ¿Vale? Cuanto más tarden O más necesiten gastar En los atacantes Mucho mejor para los defensores Y como ya he dicho El quinto puede estar Donde dé la gana Incluso quedarse por aquí en punto Haciendo bandit trick ¿Vale? Cubriendo un lado para otro Bandit trick E.T.C. Cubriendo esta ventana Y todas estas vainas Alambres Podríamos ponerlo tanto aquí Tanto obviamente Si van a entrar Justo lo ponemos por aquí ¿Vale? Para que en el momento Que ellos quieran pasar Que tengan que comerse Los alambres sí o sí Obviamente debajo De la ventana doble Pondríamos otro alambre Para que en el momento Que ellos saltaran Pues se lo comieran entero Incluso una hela Una melusio por aquí situada Para que en el caso De que ellos saltaran Pues se lo comieran entero Otra cosita Que para eso he hecho los buenos Y es que bueno Desde aquí abajo Tú puedes ver Al hub Como veis La ventana doble ¿Vale? Así que el romer Puede estar Tanto en esta posición Tirando tanto Yo que sé Le da gana Tanto mirando esta esquina Para cuando vayan a plantar Como cuando vayan a saltar Por esta ventana doble de aquí ¿Vale? Como veis Esta es la zona de seguridad Simplemente con abrir Estos agujeritos Ya podrías ver Toda esta zona Y para ir finalizando Vamos a ir con la de Reuniones y cocina Al ser la cuarta defensa Esta es un poco más A voleo ¿Por qué? Porque a ver Si siempre vamos a defender Hasta tres veces ¿Para qué hacer una cuarta defensa? ¿Vale? Por eso esta no se suele ver demasiado Porque es una defensa Que como he dicho Pues no se suele jugar mucho ¿Vale? Aún así vamos a ver Un refuerzo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y vamos a ir por aquí A este lado Vamos a abrir por aquí Esta rotación Seis Siete Y los otros últimos tres Van a ir para arriba ¿Vale? ¿De qué manera? Exactamente igual que En la defensa anterior ¿Vale? De momento ya vamos Creo que son siete Vamos a seguir justo por aquí Vamos con siete Ocho Nueve Ah no me he confundido Bueno si va bien Va bien Ocho, nueve Ya que no había sumado allí Ocho, nueve Y este diez ¿Vale? Prácticamente es una defensa Muy, muy similar A la de cocina comedor Prácticamente ¿Vale? Hemos vuelto por aquí Esta trampilla Solo que ahora vamos a tener Simplemente que ver Aquello de allí Hemos vuelto estos burritos Por si entran por la zona De seguridad Para tener esto Algo más controlado ETC Aquí si nos tenemos al suelo También vamos a ver Mucho más todo aquello ¿Vale? La zona de seguridad Esto Hemos vuelto a ver todos los suelos ¿Vale? Por lo de siempre Por si entran por aquí Aquí mínimo va a haber Unas dos, tres personas arriba ¿Vale? De hecho va a estar Una por aquí Otra en blancas Y otra por esta zona De aquí de ático ¿Vale? Es decir, van a ser Tres personas fuera ¿Vale? Como estáis viendo Tres personas fuera Esto va a estar así Reforzado tal y cual Y otras dos en punto Una puede estar Literalmente por esta posición ¿Vale? Por esta Tanto rotando Parte más de principal ETC Viendo aquello Tanto incluso Cuando vayan a abrir La zona arriba Este tío estar por aquí ¿Vale? También es decir Si los atacantes Vienen por torre grande Este tío estará defendiendo por aquí Y el quinto tío Va a estar justo en esta posición ¿Vale? Esto debería abrirse ¿Vale? Solo que bueno He tratado bastante más en abrir Porque una se ha complicado Un tío por aquí situado ETC ¿Vale? Esta es bastante sencilla No voy a mostrarle mucho más Porque tampoco tiene nada Nada raro ¿Vale? Hemos abierto los típicos agujeritos Igual que antes Tanto para ver esta brecha En caso de que quieran entrar por aquí Como esta para ver la zona de verde Hemos abierto esta rotación aquí Para que no te vean Desde aquella posición de garaje ¿Vale? Ya como veis Desde aquella posición Se ve todo esto Ahora ahí lo tenemos Vale, ahí lo tenemos ¿Vale? Justo por aquí Por eso lo hemos abierto a la izquierda ¿Vale? Para que no seamos tan No sé Tan blanco fácil y sentido ¿Vale? Entramos justo por aquí ETC Y simplemente esto Alambre más de lo mismo Uno por ejemplo Iría aquí a la zona de banderas ¿Vale? Iría uno por aquí Otro igual en aquella puerta Obviamente uno por aquí Pero obviamente Sobre todo es De ascender arriba De aquí no voy a decir mucho más Porque lo he dicho Es una defensa que no se suele hacer nunca ¿Y para qué? ¿Vale? Prácticamente podéis mezclar La de cocina comedor con esta Que prácticamente es lo mismo Y en fin mi gente Hasta aquí el cómo defender en Oligón Espero que os haya gustado muchísimo Pero que sobre todo Os haya servido mucho de ayuda Un placer Y hasta la próxima Adiós Adiós